Estamos en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, acaba de terminar la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, así que yo voy a preguntar a los periodistas qué opinan sobre que finalmente Xavi Hernández se quede en el Barcelona. ¿Qué te parece la decisión de Xavi de continuar en el Barcelona? Pues creo que es una decisión equivocada, creo que no es bueno para el Barça y tampoco es bueno para él, porque ahora, ¿quién va a confiar en su palabra? Bueno, la decisión de Xavi de continuar esto es un sainete, la verdad es que es una pena. Porque la decisión tiene que ser una, no puedes cambiar cada semana o cada mes. Y bueno, Xavi tiene su parte de culpa, pero creo que el máximo responsable es Joan Laporta, que decisión tras decisión se sigue equivocando en contra de su club. Es evidente que el responsable total y final es Joan Laporta. Bueno, pues me parece que ha retratado el momento que vive el Barcelona como club en este momento, en el cual uno dice que se va, el otro dice que habría que despedirlo, pero que no lo despide, porque es Xavi y porque es una leyenda no lo despide y al final deciden de quedarse después de una semana en la cual han perdido los dos grandes títulos de la temporada. Me parece que pone muy a las claras el descabezamiento que vive el Barcelona en este momento. Bueno, es rara, ¿no? Porque yo creo que cuando un entrenador dice que se va, lo normal es que se vaya. No sé si ha pasado algo internamente, que haya hecho cambiar de opinión. No sé si cuando ha dicho que se iba era para como mover el vestuario y luego intentar que algo pasara para que se pudiera quedar, pero de cualquier forma a mí me parece bastante raro que un entrenador a ese nivel que se diga que se vaya, luego se quede. Pero bueno, a ver qué pasará en la próxima temporada, pero yo creo que la presión, si ya era grande, ahora va a ser todavía más grande. A ver, me parece un tanto surrealista, teniendo en cuenta que hace muy poquitos meses dijo que no iba a seguir. Quizás sea una estrategia o haya sido una estrategia del Barça y de él para decir que, para por lo menos liberar a sus jugadores, pero me parece cuanto menos un poco ridículo, porque además demuestras que no tienes ningún tipo de palabra y montas un espectáculo público, ¿no? Como termina de hacer el FC Barcelona en estos últimos tiempos y es una pena, porque es una entidad tan grande y centenaria que da bastante pena ver cómo hacen el ridículo de esta manera.